Hola chicos, bueno, vamos a hacer una clase de estiramientos, última clase de la temporada, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir un poquito por el cuello, ¿vale? Sencillito, dejamos caer el cuello hacia adelante, ¿vale? Estirando bien la nuca, ¿de acuerdo? Y simplemente vamos a apretar el hombro hacia abajo y hacia arriba, ¿vale? Un poquito, tampoco mucho, ¿vale? Hacia abajo, llevamos el bracito hacia abajo, estirando todo el trapecio, ¿bien? Y arriba, ¿de acuerdo? Sencillito, ¿vale? Entonces, dejamos caer y tiro hacia abajo un poquito del brazo y he venido, ¿bien? Tiro un poquito del brazo hacia abajo y he venido, ¿de acuerdo? Venga chicos, despacito, con mucha calma, tiro, encojo eso, un grito hacia arriba, ¿vale? Bien, ¿vale? Depresión del hombro, elevación del hombro, despacito, con mucha calma, ¿De acuerdo? Venga chicos, ya sabéis que estos son estiramientos dinámicos con movimiento, llevando el brazo hasta arriba sin apretar mucho, ¿de acuerdo? A ver si lo veis bien, desde ahí, tira un poquito de presión, depresión, depresión, hacia abajo, elevación, ¿de acuerdo? ¿Bien? Bien, recuperamos un poquito la posición del cuello, ¿vale? Vamos a llegar por el otro brazo, entonces, dejamos caer con lo mismo, poquito hacia abajo y empujo el hombro, empujo, depresión, ¿vale? Presionamos hacia abajo del hombro, elevó, caemos, venga. Gracias. 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 Bueno, una hipólica más, ahora tres. Bien chicos, perfecto, bien, y volvemos con el pollito. Bueno, vamos a por los redonditos, en este caso es esta parte de aquí de atrás, justo detrás del sobaquito, justo detrás, vale, toda esta musculatura que se encarga de la elevación del brazo, de acuerdo, tirando de la escápula, vale, esta parte de atrás, que si la agertamos, por lo más general, suele estar bastante cargadito, vale, a todo el mundo nos pasa, de acuerdo, y es muy simple, bien, rectitos, brazo estirado, vale, y vamos a apretar un poquito, vale, aquí detrás, vale, para ello vamos a girar un poquito el brazo, y relaja, un poquito el brazo, ahí, veis la rotación un poquito, y relaja, de acuerdo, venga, con este hay mucha suavidad, porque es una zona que carga bastante, vale, y relaja, apretamos un poquito, y relaja, vale, con suavidad, venga, apretamos un poquito, y relaja, con calma, ese bollito, y esa espalda, bien, rectitos, vale, es un poquito esa zona de atrás, vale, aseguraos que es por debajo del bracito, eh, pegado a la espalda, vale, apretamos un poquito, y relaja, apretado, y relaja, apretado, y relaja, vale, apretado, y relaja, vale, con calma, apretado, y relajado, veis que tengo el brazo un poquito inclinado hacia abajo, vale, no lo le dáis mucho, poquito, vale, lo justo para poder trabajar la zona, bien, apretado, y relaja, ¿de acuerdo? perfecto, perfecto, relajo, perfecto chicos, muy bien, bien, relajamos brazitos, lado contrario lo mismo, un poquito de elevación y ya sabéis, giramos un poquito este brazo, desde el codo, vale, el giro viene desde el codo y vuelvo a relajar, de acuerdo, muy sencillito, con el pecito bien recto, ahí, apretando un poquito esta zona de atrás, esta zonita de atrás, de acuerdo, muy bien, la sensación es como que la escápula tira un poquito hacia adelante, de acuerdo, tira un poquito, la zona escapular, toda esta zona, tira un poquito hacia adelante, de acuerdo, ahí estamos, notaréis que también tensáis un poquito, lo que son las dos sales, un poquito, de acuerdo, venga chicos, despacito, con mucha calma, bien, voy a dejar unas poquitas más, ya casi lo tenéis, ya sabéis, la rotación viene un poquito, el conjunto hacia adelante, vale, desde el codo, bien, y la última, perfecto, relajamos el brazo, de acuerdo, y seguimos un poquito más con la zona del pectoral, la zona de la escápula, para ello vamos a estirar bien el brazo, manita hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, vale, hacia abajo, arriba, hacia abajo, arriba, bien, hacia abajo, estirando todo ese costadito, esa parte de atrás, pegado la capulina, venga, bien, hacia abajo, hacia abajo, acá roto el boleto, bien, hacia abajo, Bien estirados delante. Perfecto chicos, venga, mantener el ritmo, ya sabéis que no nos atrevemos en ningún momento. Gracias. Perfecto, y relajamos el bracito, lado contrario, con una elevación, mano hacia abajo, estiro hacia arriba, estirando la escapulita, bien, y vuelvo atrás estirando bien ese pectoral. Vale chicos, buscando siempre una trayectoria diagonal, en un ángulo, bien, estiramos atrás, estiramos bien hacia adelante, venga chicos, lo atrojéis, mantener siempre el ritmo. Bien, la manita va bien atrás. La manita vuelve bien hacia adelante, bien. Ya sabéis, hacia abajo, bien relajadita, cuando tenemos tensión y apretando hacia abajo, con fuerza, siempre empezamos a caer, perfecto. Bien. 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 Una coquita más, ya lo tenéis. Bien. Estiraditos, ese pectoral atrás, ¿eh? La escapulita, bien, perfecto chicos, venga, ya lo tenéis, la última, arriba, relajamos, vale, vamos a jugar un poquito con la retroversión y la interpresión de la cadera, entonces vamos a llevar el culete hacia atrás, vale, el culete hacia atrás, vale, y vamos a levantar un talón y después el otro, vale, simplemente giramos la cadera, bien, sacamos bien el culete hacia atrás, elevo talón, caigo, elevo talón contrario, caigo, manteniendo la posición de la cadera, eh, el culete bien recto, arriba, caigo, arriba, caemos, venga chicos, despacito, notaréis que la cadera sale un poquito hacia los lados, vale, es lo que nos interesa, eh, de fuera, vuelve, vale, aunque el movimiento sea de elevación, vale, intentaremos siempre sacar un poquito de la cadera hacia fuera, de acuerdo, arriba, caemos, con sol, ideal, vale, no os aceleréis, despacito, con calma, bien, 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 perfecto chicos, recordad, eh, mantener la posición de la cadera, y elevo, elevo el talón, pierna rectita, vale, caigo, elevamos, caigo, perfecto, venga, unas poquitas, ya lo tenéis, bien, bien, caigo, desplazo, bien, y la última, venga, una con cada pierna, arriba, caemos, arriba, y caemos, muy bien, sentido contrario, metemos la cadera, el culete hacia adentro, vale, metemos la cadera, el culete hacia adentro, y elevo, caigo, elevo, caigo, notaremos presión, eh, entre la cadera y la primera línea de costillas, vale, entonces, ya sabéis, hacia adelante el culete, elevo, caigo, en este también notaremos un desplazamiento hacia afuera, ¿de acuerdo?, caigo, elevo, caigo, un desplazamiento hacia adentro, elevo, caigo, elevemos, ahí, bien, ese cuerpecito olvido, elevamos, caemos solamente, venga, simplemente elevar un poquito el talón, y volvemos a creer, elevamos, y caemos, manteniendo el ritmo, un parquecito, salvo, un desplazamiento hacia adentro, con caigo, con alto, ya, con calma, nada si da a usted, niye, Intentamos mantener las piernas lo más recto posible, ¿vale? Un poquito más, ya lo tenéis. Un poquito más, ya lo tenéis. Ahí lo tenéis. ¿De acuerdo, chicos? Recuperamos la posición. Y ya está, ¿vale? Espero que os haya gustado. Bueno, a ver si nos vemos pronto. Venga, chicos, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!